Amor Invencible es una telenovela con un trama llena de amor, intriga, venganza, traición y más que mantienen al público totalmente enganchado a sus pantallas. Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar protagonizan los papeles principales junto a un elenco de lujo encabezado por Juan Osorio que incluye a las hermanas Isabel Atena y Ana Atena. En El Amor Invencible, Isabel Atena de 16 años interpreta el papel de Ana Julia, la hija de Angelique Boyer y Ana Atena interpreta Lola. Ana Atena es una joven actriz mexicana de 18 años que nació el 19 de marzo del 2004. También estudió en el CEA de Televisa cuando tenía 8 años. Algunas de las telenovelas en las que ha trabajado son La Madrastra, El Último Rey, El Hijo del Pueblo y Soltero con Hijas. Ha prestado su voz para el doblaje de Barbie Poop y Finding Dory. La actriz Ana Atena sufrió una dolorosa pérdida y compartió esta triste noticia en sus redes sociales. Compartió fotos de un familiar recientemente fallecido y así lo despidió. Siempre te recordaré, Yayo. Escribió junto a viejas fotos de su ser querido. Gracias por enseñarme que siempre tienes que pararte bajo el sol y sonreír pase lo que pase. Expresó su tristeza con emojis en forma de corazón y palomas blancas. Hoy el cielo ganó otra estrella. Sus fans la colmaron de mensajes de apoyo y expresaron sus condolencias. Con cariño enviamos un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!